Para la actividad de hoy vamos a necesitar una hoja, tijera, fibrón o fibra negra, plasticola o oligoma y alguna revista o diario que tengamos en casa. Vamos a agarrar la tijera y con ayuda de mamá o papá van a recortar las letras para poder escribir manzana y casa y los números para poder escribir el número de su casa. Vamos a empezar a pegar y a escribir la palabra manzana con ayuda de un adulto. Van a dejar un espacio para poder escribir abajo y van a escribir la palabra casa, también con ayuda de un adulto. Una vez que ya escribieron la palabra manzana y la palabra casa, le van a poner el número que le corresponde a su manzana y a su casa. Van a agarrar el fibrón negro y solitos van a copiar todas las letras y todos los números abajo de cada uno. ¡Espero su foto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!